Muchas gracias a todos por venir hoy. Hoy estamos aquí en forma pacífica, sin banderas políticas, pues los muertos no lo tienen. El delincuente, antes de preparar a la acción de sus actos, no le importa la ideología ni tampoco nos pregunta qué partido somos. Siendo así, menos nos tienen que venir a importar nosotros. Somos todos ciudadanos uruguayos. Sabemos del dolor que sufre la gente y la familia que pierde a su ser querido. Hablá para todos, Miguel. El dolor de todos los niños y todos los niños huérfanos que quedan por este tema. El tema de la seguridad es un derecho que tenemos que tener todos. Que no haya más familias destrozadas en este país. Acá hay uno, Miguel, no tiene siete tiros. No queremos acostumbrarnos a que la gente muera. El pueblo está unido hoy para pedirle al gobierno que dé soluciones. Todos somos... Uruguayos. Todos somos uruguayos. Y todos tenemos que estar unidos en esta lucha. Se precisa ya desalentar la reincidencia con penas acordes a esta. Precisamos dotar a la policía de herramientas y mando para cumplir con éxito su tarea. Se necesitan mejoras en el sistema educativo. Que conlleven el conocimiento, la preparación para la vida académica y laboral. Que por carencia de educación el destino de la carrera no sea el delito. Formar ciudadanos en las virtudes del estudio, del trabajo, del esfuerzo personal y familiar. Que lleven a elevar la dignidad del hombre. Generar ciudadanos útiles a la sociedad. Y no delincuentes que sean una carga para todos nosotros. Necesitamos que los poderes del Estado asuman este problema. Le pedimos al Poder Legislativo que legisle como deben hacerlo. Al Poder Ejecutivo que ejecute como deben. Y al Poder Judicial para que juzguen como deben. ¡Ellos pueden! ¡Ellos tienen a los delincuentes! Necesitamos a los poderes de cara al pueblo, no de espaldas. Le pedimos compromiso en esta lucha en donde nuestros derechos humanos son vulnerados día a día. Artículo 3 de la Declaratoria de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.